Voy a hacer pan para torrijas o pan de brioche, que es un pan mucho más dulce que el pan normal y además con una textura que es exquisita. Y aquí tenemos todos los ingredientes que voy a añadir a esta masa. Si no tenemos masa madre, pues no hay problema, hacemos la masa sin la masa madre, vamos a mantener todos los pasos que voy describiendo. Y la única salvedad es que cuando estemos haciendo la masa, bien sea en una panificadora o bien a mano, que no se nos pegue. Entonces cuando yo he dicho en los créditos que vamos a añadir medio kilo de harina y un poco más, es harina suficiente para que nos dé el punto en el que no se nos pegue o bien en las manos o en las paredes de la amasadora. Aquí vais viendo, ya están todos los ingredientes, esto es muy fácil. Tenemos que una vez que tengamos la masa, dejarla reposar durante una hora, nos va a doblar el volumen, nos va a subir. Vamos a bajar nuevamente esa, aquí lo tenéis, vamos a bajar la masa y a continuación pues la vamos a dejar durante unas horas. A continuación pues ya veis, vamos a hacer las piezas y lo que vamos a hacer es coger los moldes que los vamos a engrasar con margarina, con mantequilla. Y yo concretamente pues voy a hacer cuatro piezas, veis aquí está, esto es muy fácil, ya digo que es llevando una rutina de lo que hay que hacer. Y vamos a notar una diferencia con respecto del pan este que nos venden en supermercados abismal. ¿Vale? Esto ahora lo vamos a dejar una serie de horas hasta que nos suba, nos levante y casi que nos rebose el molde. A continuación pues lo vamos a meter en horno durante unos 15 minutos a 180 grados va a subir y lo vamos a sacar para engrasarlo o pintarlo con huevo. ¿Vale? Esto es lo que nos va a dar el color. Característico de este pan cuando ya lo tengamos hecho. Vamos a volver a integrarlos en el horno, a añadirlo y unos 10-15 minutos más y ya veis lo que nos va a salir. ¿Vale? Esto ya prácticamente está hecho. Esto es el pan para las torrijas, pan de brioche. ¿Veis? Aquí está hecho. Esto ya lo único que tenemos que hacer es rebanarlo y a continuación pues añadirle el almíbar y demás. Voy a intentar hacer otro vídeo si da tiempo de cómo se hacen ya las torrijas propiamente dichas. Que lo disfrutéis.